Buenas a todos, estamos aquí Kymation Crane Y vamos a comentaros cambios que va a haber en la jungla En el 3.8, ¿vale? Cuando salga Aatrox, en teoría Digo en teoría porque Los de Rioting vienen haciendo lo que le da la gana Muy bien Han decidido que todos los campamentos de la jungla salgan a la misma vez ¿Vale? Al minuto 55, ¿vale? A la vez que el blue y el rojo Van a salir todos los campamentos, con lo cual No va a poder hacerse el jungla Los lobos o los fantasmas Antes de ir a su respectivo buffo Bueno ¿A qué se debe este cambio? ¿Por qué Riot hace esto? Pues porque los que van a la línea de abajo A de Kerry más support Normalmente, si tienen 2-2 de frente Antes de ir a la línea, se hacen los golems Y eso es un extra de experiencia Que hace que suban Antes al 2 y puedan, pues bueno Hacer un kill Mientras los otros enemigos son nivel 1 ¿Vale? Entonces han querido equilibrar eso Sobre todo porque en tema competitivo Era bastante asqueroso Y muchas veces los ad-carry Con el support se iban arriba Simplemente porque el equipo morado Es decir, el de arriba a la derecha No podían hacerse Los golems Puesto que están en el lado contrario ¿De acuerdo? ¿Qué más va a repercutir esto? Pues bueno, va a repercutir en que Los jungles que no van bien del todo Haciéndose los lobos y tal Los que van un poquito forzaditos Pues van ahí un poco mejor También, por cierto Todos los campamentos secundarios Respawnean a los 50 segundos En vez de cada 60 ¿Vale? Y también la experiencia que otorga El buffo rojo y el buffo azul Ha sido aumentado De 220 a 275 ¿Vale? Con lo cual pues Eso responde más rápido Va a ayudar A que el jungler Pueda acceder más fácilmente Los golems al top O los fantasmas al mid ¿Vale? Y esas cosas O sea que bueno Eso por otro lado Más cambios Más cosas Tenemos luego un cambio A un objeto Que se va a volver Bastante bastante atractivo Puesto Que ahora Ha cambiado su método actual Y es El farolillo Lo que llamaríamos Farolillo Y su Su proyecto Que es ¿Cómo se llamaba? La navaja de madre La navaja de madre Daba 25 de armadura Y lo sigue dando Lo que ha cambiado Es las dos pasivas que tenía Tenía una pasiva Que tenía un 25% De probabilidad De hacer 300 de daño Extra a los monstruos Y tenía otra pasiva Que hacía 10 de daño Verdadero Al golpear A cualquier monstruo ¿Vale? Vale Con los autoataques Pues ahora Eso ha cambiado Y va a tener una Unica pasiva Que va a hacer que Los ataques básicos Hacen que des 70 de daño Mágico extra A los monstruos Vamos ahora Con la versión mejorada De De la navaja de madre Que es el Farolillo La linterna de no sé qué No me acuerdo el nombre Daba 15 de daño 30 de armadura Y 10% De robo de vida Ahora va a dar 20 de daño 30 de armadura Y 15% De robo de vida Bueno Y tenemos un cambio En su pasiva ¿Vale? Sabéis que hacía Un 25% De probabilidad De hacer 500 de daño Adicional A los monstruos Con cada golpe Básico Y Y luego tenía Bueno La activa De poner el totem Ahora Lo que va a tener Es que los ataques Básicos Hacen 110 de daño Mágico adicional A los monstruos ¿Vale? Es que Esos cambios Vienen muy bien Para Bueno pues Lo típico De que le das un golpe Te salta la pasiva Y te llevas El El blue Cuando se lo vas a dar Al mid Y te lo llevas Sin querer Eso está muy bien ¿Vale? Porque ahora vas a poder Prever el daño Que haces Bastante más constante Y Luego ¿Qué tiene? Tiene que La receta final De la linterna De farolillo En vez de valer 100 Va a valer 500 Esto se debe Por supuesto A la mejora De estadística Que ha recibido ¿De acuerdo? Así que Nada Vamos a ver Cómo queda esto Yo creo que A los personajes Que tengan Ataques Basados en En Los autoataques Es decir Que se apliquen En el autoataque Como Trunle Como Shibana La cue de Shibana Como No sé Ahora mismo no caigo Ningún otro más Pues esos personajes Van a hacer Que jungleen Todavía mejor ¿Vale? Ya veremos Qué pasa Con todos Estos cambios De la jungla Y nada Espero que os haya gustado ¿Vale? El like favorito Ayuda un montón Pues que Cercocita A Arroba Kimmationcrane Me lo mandáis Y pues Nos vemos prontito ¿No? Venga Ahora Ahora ¿Vale? ¿Vale?